Amén, amén. ¿Cuánto es tan gozoso de estar en la casa de Dios? Esta es la casa de Dios en esta tarde. ¿Cuántas horas nos tenemos? Vamos a que se escuche. Como que está un poquito flojo. Vamos a ponerlo de pies y vamos a dar a Dios la gloria esta mañana. Vamos a dar a Dios toda la gloria en esta mañana. Si estás agradecido de Dios, quiere que ponga sus manos así conmigo. ¡Vamos! Todos juntos. ¡Vamos! 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 ¡Siga! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh!